Ayer me pusieron una pistola y me dijo, tienes que cooperar, que ahora yo pertenecía a ellos. Una vez me amarraron, me golpearon y me arrancaban, yo sentía que no podía respirar, me duele todo, pero lo que más te debe es el alma. Saber que no eres dueña de tu cuerpo, creo que es la violencia más degradante para una mujer.